Usted tiene una cita con nosotros todos los sábados después de la medianoche. Vuelve Cine del Ocho, un backstage de todas las películas que usted vio, con invitados sorpresas, con cantantes, con un montón de maravillas que vamos a ver aquí en Cine del Ocho. Todos los sábados después de la medianoche, Cine del Ocho. Cine del Ocho.